La cancha ayuda, pero bueno, no se puede utilizar como excusa. Después tuve varias buenas ahí dentro del área. Una a centro de Rafa, empezando el partido. Luego Jeffrey me lanzó un centro y bueno, luego los dos goles. Poco a poco en el partido fui agarrando confianza. Bueno, creo que terminó siendo un buen partido. Sigue dando confianza. Cada vez me siento mejor. Y bueno, tengo que tratar de mantener esto y alargarlo lo más posible. Cada vez me siento mejor. Y bueno, si no haya entrenado esta semana, me sentía con mucha confianza. Sentía que podía hacer gol hoy y bueno, así pasó. No, es un partido completamente distinto. Empiezan ellos ganando unos ceros. Juegan en su cancha. Yo creo que también el gol tempranero hizo que se nos abrieran más los espacios. Que llegáramos con mucha más claridad. Y bueno, hoy tuvimos más tranquilidad. Como dije antes, tuve dos en el primer tiempo muy claras. Luego dos o tres en el segundo. O sea, se crearon ocasiones muy claras y eso es importante. Bueno, dudas es para ustedes. Pero no, nosotros estamos muy confiados de nosotros. Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Nos gustaría a veces ganar un poquito los partidos con mayor diferencia. Estar un poco más tranquilos al final. Pero lo hemos ganado bien. Llevamos dos goles en contra en todo el torneo. Y entonces las dudas no sé de dónde vienen. Son dos torneos. Y el objetivo es quedar campeón en los dos. El miércoles nos jugamos muchísimas cosas. Gracias. Gracias.